Hay corridos de caballos Porque a sus dueños salvaron O porque fueron de villas O por cruzar cinco estados Yo voy a contarles uno Que cuenta un caso muy raro Era un saino muy bonito Que perdió por quinta vez Su dueño desesperado Otra vez vino a correr Me dio dos dramos de polvo Y jamás volvió a perder El animal se hizo adicto Y con señas le pedía Que le dieran el polvito Que muy grioso lo ponía Cuando estaba descansando Pero más cuando corría Ganaba en todo el país Y también al otro lado Ya no le hallaban rivales Aquel saino endemoniado Que cuando al TASTE llegaba Iba muy bien arreglado La gente se sorprendía Cuando aquel saino corría Si era conllevo a un caballo Este ni el polvo veía Las apuestas le sobraban Sabían que ganaría Pero allá en Guadalajara Pero allá en Guadalajara Cuando corrió con el prieto Le duplicaron la dosis Porque lo vieron muy lento Ganaba en todo el país Y también al otro lado Ya no le hallaban rivales Aquel saino endemoniado Que cuando al TASTE llegaba Iba muy bien arreglado La gente se sorprendía Cuando aquel saino corría Si era conllevo a un caballo Este ni el polvo veía Las apuestas le sobraban Sabían que ganaría Pero allá en Guadalajara Cuando corrió con el prieto Le duplicaron la dosis Porque lo vieron muy lento Pero llegando al cabrezco Aquel corcel cayó muerto